Estaba aquí, el auto estaba aquí y ahí está donde levantaron las patentes. Cuando volví del banco, la patente delantera de mi auto no estaba. Salí a regar y me di cuenta de que el auto no tenía ninguna de las dos patentes. Raúl, Catalina y Marcela son solo algunas víctimas de un delito que se ha vuelto común, el robo de autos y clonación de patentes. La placa delantera y la trasera parecen no ser suficientes para proteger la identidad de los autos, por lo que la Subsecretaría de Prevención del Delito junto a Carabineros y PDI comunicaron la idea de una tercera placa patente como un nuevo sistema de control. Eso podría ser desde un código QR que esté en un lugar particular del vehículo, en algo que sea un elemento que sea de difícil movimiento, que sería un espejo de la placa patente que estaría ubicada en otro lugar del vehículo y con otro tipo de tecnología. En muchos casos, los autos son robados para copiar sus datos de identificación en un vehículo del mismo modelo, marca y color. En otros, alguien más utiliza sus patentes, por lo que deben enfrentar deudas de multas por no pagar viajes en autopistas. La verdad es que hoy día la tecnología permite clonarla fácilmente. Además que la patente una vez instalada, no puedes ver si tiene el sello del registro civil e identificación. Entonces es muy difícil que alguien solo en una fiscalización, solamente con mirar la patente, vaya a detectar que la patente es clonada. La tercera patente, que podría ser un código QR, se sumaría a otros mecanismos, como una inversión focalizada por parte de las autopistas, proyectos para terminar con el tránsito por cinco días sin patente y puntos de revisión técnica que chequeen papeles para asegurarse que no hay clonaciones o adulteración. Desde el mundo asegurador hemos estado trabajando colaborativamente con los municipios de Chile, con sistemas lectores de patentes que nos permiten encontrar vehículos que están clonados. Esos vehículos que circulan con la misma patente en dos puntos distintos y podemos, a través del contacto con la policía y la fiscalía, poder detenerlos y sacarlos de circulación. En Reino Unido, donde existe un alza del 857% de vehículos clonados, hay un marcador que la policía incorpora en sus sistemas informáticos para alertar si un auto ha sido clonado. En Estados Unidos, país que también registra altas cifras de crímenes vehiculares, existe una norma que aumenta las sanciones por el transporte, venta y o recepción de automóviles robados. En la medida que la tecnología se va desarrollando y los delincuentes van accediendo a estos elementos tecnológicos que permiten la clonación, va a seguir existiendo la clonación. No es la solución al problema. Delitos que se vuelven sofisticados por el avance de la tecnología, pero que este nuevo mecanismo de la tercera placa buscaría evitar.